Nuevamente, el presidente de Junta del Sector Los Corales hace un llamado público ante las amenazas que recibe. Quien lamenta estos hechos intolerantes por el que hoy lo tiene fuera de Barranca Bermeja, ha dicho el líder que estos hechos ha traído desestabilidad en su vida personal y profesional. Es lamentable la situación que está pasando hoy por hoy en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, Santander, en donde lamentablemente se me amenaza en contra de mi vida, pero lo que no conocen es que detrás de esto también terminan, digámoslo así, destabilizando también todo lo que es mi familia también, y pues obviamente detrás de eso también está, digamos como dice el dicho, está mi esposa, quien es Edil de la Comuna 7, y pues obviamente al amenazarme a mí, pues obviamente están trasladando el problema también hacia ella, y pues que ella también obviamente como líder social y obviamente Edil de la Comuna 7, pues se ve afectada frente a esta situación también calamidosa. Asimismo dejó dicho el temor que tiene por su esposa, quien también se desempeña como líder de la Comuna 7 del puerto petrolero. Prácticamente estamos desplazados hoy por hoy de la ciudad de Barranca Bermeja por la misma situación. Por eso queremos pedirle a las autoridades competentes de que asuman y con responsabilidad esta investigación para que den con quiénes son los que están detrás de esta situación, que en curso, pues digámoslo así, nos tiene bastante conmovidos. Y no así, sino que también consideramos que no existen las garantías también para la protección de nuestras vidas, y no solamente la de nosotros, sino la de muchos otros líderes comunales de la región o de Barranca Bermeja. Lo que la víctima espera es la colaboración y la investigación por parte de las autoridades competentes para que este caso pueda tener un buen término y reincorporarse a sus tareas diarias en su comunidad.